No creo que pierda. Tampoco sé si gana algo. Esto de mantenerme atenta ahora no solo a la conversación misma, sino a una serie de externalidades con las que yo no me había encontrado hasta ahora, ha sido difícil, no ha sido fácil. Estar escuchando. Vero, estate un poco más atrás. Vero, enderezate. Vero, mira, cuidado, la cámara. Es complejo. Pero hasta ahora creo que no me ha pasado la cuenta con las entrevistas ni con la presentación de notas. Espero que no pierda nada, la verdad. Espero ser exactamente la misma. Un poco mañosa, un poco majadera, un poco insistente con los entrevistados que puedo hacer en la radio. Rigurosa también y seria. Creo que eso es lo que se valora de mí y creo mantenerlo en la televisión. Gracias. 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 Gracias.